Sigo podiendo demostrar lo que siento y las ganas de decirlo que están invadiendo Quiero esas ganas de que escucho mis palabras, de que suena que te ama Y de las ganas de que muera su primera dama Ganas de que hagamos travesuras en la cama Ganas de que tripa, quiero que caña Ganas de que te sienta soñada Ganas de que presumas a que te alaba Las ganas de hacer que te quedes apitado Aguenta cada vez que te toco y me vuelvo loco Las ganas de cerrarte siempre Para que despertes las ganas de crecer y de ser tan fuerte Ganas tengo de abrazarte Ganas tengo de besarte Ganas tengo de tocarte Ganas tengo de amarte Ganas tengo de decirte que hoy día no es tarde Ganas tengo de decirte que de mi vida eres fuerte Ganas tengo de adorarte Ganas tengo de limarte Ganas tengo de explorarte Ganas tengo de probarte Ganas tengo de decirte que por ti el amor existe Ganas tengo de decirte que feliz me hiciste Cada vez que amanezco Me pido a Dios y agradezco Ese bendito día en el que yo te conocía Y vuelvo haciendo el tiempo un poco a poco Cada vez me metías En mi cabeza, alma y corazón Y cuando estaba debilito amor lo fortaleció Más paro de pensar en ti Dictificas mucho para ti Eres ese chocolatito que me detecías Que me vuelve y me sirve la alegría Cambiaste mi vida Y soy un feliz adicto a ti Ganas de que seas para mi Si quita esto es por ti Eres mi más grande tesoro Vale a suerte el oro Y que lo sepa todo el mundo Y que algún día me descansa Deja por ti lloro Chillo Chillo Y mal Arte Ganas tengo de abrazarte Ganas tengo de besarte Ganas tengo de tocarte Ganas tengo de amarte Ganas tengo de decirte que por ti el amor existe Ganas tengo de decirte que feliz me existes Ganas tengo de amor Ganas tengo de amor Y sme de amor